¿Qué es la barra de abogados? La barra de abogados es la barra de abogados. La barra de abogados es la barra de abogados. No se va a terminar. Hay necesidad en la sociedad, hay necesidad de ir a solicitar créditos a las instituciones, a los particulares. Y bueno, es un problema recurrente que atiende la barra Benito Juárez porque es la especializada, por así llamarlo, de la barra. Nosotros no atendemos en esa institución, no se atienden asuntos de carácter penal, se atienden exclusivamente asuntos de carácter mercantil y de carácter familiar. Y nosotros lo que hacemos es exhortar cuando la gente se siente vulnerada en sus intereses o que ha sido víctima de algún delito, pues que presente en consecuencia su denuncia. Y desde luego, en ese caso nosotros no le podemos, la barra de abogados no le da el acompañamiento, el jurídico gratuito que está ahí. Pero en el caso mercantil, sí, los abogados de la barra les dan el acompañamiento.